Esta vez nuestra ruta estará llena de arte y bella arquitectura. ¿Me acompañan? La Galería NM Contemporáneo se funda en el 2003 por la inquietud de acercar el arte a la gente y abrir un espacio para su exhibición en Cuernavaca. Desde entonces ha realizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas. La Galería promueve el trabajo de artistas mexicanos internacionales y en esta ocasión presenta El Cuerpo como Memoria. Esta exposición es una muestra colectiva que conecta el tema del cuerpo y su estado emocional a través de elementos formales que representan órganos, heridas o incisiones, entre otros puntos temáticos como el miedo, la familia, la maternidad, la pérdida. Una conjunción de dos líneas, lo escultórico y lo pictórico. Aquí se pueden exhibir distintos tipos de arte como fotografía, escultura, pintura o video. El valor que se le da a la obra de arte está formado por muchos criterios, el trabajo del artista, trayectoria y calidad de la pieza, cuestiones que la Galería NM considera para darle valor legítimo al trabajo de los artistas. A unas calles de la Galería se encuentra la hermosa Catedral de Cuernavaca, la cual está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Fue construida en un principio como convento de la localidad, fundada por los doce primeros frailes franciscanos que llegaron al país en 1525. A mediados del siglo XVIII, la iglesia se encontraba en categoría de parroquia. Fue hasta finales del siglo XIX, donde el Papa León XIII emitió un decreto al Obispado de Cuernavaca para convertirla en catedral. Tras la restauración de 1957, a cargo del Departamento de Monumentos Coloniales, se retiró la capa de cal que cubría las paredes, y con ello se descubrieron restos de pintura mural del siglo XVIII. El complejo está constituido por Atrio, Capilla Abierta, Capilla de la Santa Cruz, Capilla de los Dolores, Capilla del Carmen, Capilla de la Tercera Orden y Templo de Nuestra Señora del Carmen. También en el corazón de la ciudad se encuentra la India Bonita, el restaurante más antiguo de Cuernavaca, ya que abrió sus puertas en el año 1933. El restaurante toma su nombre de la denominación popular dada a Concepción Sedano, la legendaria amante del emperador Maximiliano Dapsburgo. Cuenta la leyenda que, cansado de la frialdad de la emperatriz Carlota y de su tarea de gobernante, Maximiliano venía a refugiarse a Cuernavaca, a los brazos de Concepción, la hija del jardinero, con quien incluso se dice que tuvo un hijo. Cuidadosamente reconstruida, en 1992, tras más de 40 años de ruina y olvido, la Casa Mañana ostenta nuevamente su fisonomía original y alberga, desde la fecha, al restaurante de la India Bonita. Esto fue todo en La Ruta por Hoy.